Bueno y continuamos con más información relacionada precisamente a la muerte de estos agentes y es que cinco autopatrullas, cuatro sedes policiales fueron atentadas precisamente el pasado lunes dejando como saldo hasta el momento siete agentes de la Policía Nacional Civil heridos y tres fallecidos. Se realizó la detención de trece presuntos pandilleros del barrio 18. A estos se les incautó cuatro pistolas, cinco fusiles de asalto, unas agranadas, dos chalecos blindados y tres vehículos, una motocicleta. Fueron nueve ataques, trece pandilleros capturados, incautamos cinco fusiles de asalto, tres vehículos, una motocicleta, un lanzagranadas, dos chalecos blindados y también teléfonos celulares en las diferentes escenas que se manejaron en el lapso de las horas que les he mencionado. Se tiene por el momento información de que tenemos tres agentes de la Policía Nacional Civil que fallecieron, fueron identificados ya como Mario Antonio González Alvarado, él fallece en el ataque en la entrada a Villalobos 1. También se tiene la muerte de la compañera Cindy Margot Sánchez González, de 23 años de edad, valiente compañera que estaba de servicio en la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Ellos repelen el ataque, sin embargo sale gravemente herida y lastimosamente fallece en un centro asistencial. Ellos reaccionaron y capturaron a dos delincuentes con tres armas de fuego, los responsables de haberlos atacado. También se reporta el lamentable deceso de nuestro compañero Julio Arnoldo Monzón Godoy, de 43 años de edad. Él fue asesinado en el ataque que ocurrió en la Comisaría 12, en mediaciones de la Colonia Paraíso 2, en donde también la policía reacciona y captura a tres personas por este atentado. Hasta ahora las autoridades manejan dos hipótesis que están bajo investigación y de momento la institución está en alerta máxima. Podemos mencionar que hay una línea de investigación en la cual se presume que sea por las actividades del día domingo y lunes, sin embargo tampoco se descarta que puedan ser reacciones también por el traslado de líderes pandilleros de esta pandilla del barrio 18 hacia el departamento de Escuintla. Son cuestiones que podrían haber sido planificadas con anterioridad, sin embargo nuestra Subdirección General de Investigación Criminal bajo las directrices del director general de la policía ya ha iniciado las investigaciones para poder determinar cuál es la hipótesis que nos lleve a esclarecer el motivo de estos ataques. Por el momento la policía no dará marcha atrás, estará firme en el cumplimiento de su misión de proteger y servir a los ciudadanos. Se han dado instrucciones precisas para poder modificar los patrullajes, la operatividad, estar alerta. Hay una alerta máxima las 24 horas en donde todos los agentes de Policía Nacional Civil deberán mejorar las medidas de autoprotección para estar atentos y poder reaccionar como lo hicimos anoche. Los ataques se produjeron entre las 20 y 24 horas del pasado lunes. En total fueron atacadas cinco autopatrullas y cuatro sedes policiales.